Amigos, qué gusto saludarles. El día de hoy nos encontramos con Sol Díaz para conocer todos los detalles de la nueva temporada 2024 para ella y también para la develación de su nuevo kart. Inició la presentación con la historia de Sol Díaz en los karts, carrera que fue impulsada por su abuelo y su papá desde muy pequeña. ¿Quién es Sol Díaz? Sol es una piloto profesional de karting con 12 años de edad. Su pasión por el automovilismo inició desde los 4 años. Sol viene de una familia de corredores, principalmente por su abuelo Tomás Díaz y su padre Aaron Díaz. Ellos destacaron en el mundo del automovilismo en categorías importantes. Su papá desde ese entonces ya tenía un taller automotriz, donde a Sol le encantaba pasar el tiempo con él y ayudarle a pasar la herramienta. Y en todo momento a Sol le encantaba cuestionarlo y preguntarle cosas sobre el auto y así involucrarse más en este mundo del automovilismo. Pero el gran momento llegó, la develación de su nuevo kart para la temporada 2024. ¡Bravo! Su nuevo kart es de otra categoría, por lo cual cuenta con diferentes elementos más profesionales. Principalmente las diferencias es el tamaño, porque este es más grande. El anterior se llama categoría mini, que era más chiquito, era de niños de 7 años a 10, pero yo ya estaba en el límite por la experiencia, porque entré como novato en la categoría. Y este ya es el estelar, donde corremos niños desde 12 años a máximo 14. Entonces va a ser un gran reto, la verdad, competir con niños de esa edad. También la cuestión mecánica, tanto trazo, cadena, cambia mucho dependiendo la pista, la estrategia que traiga el equipo principalmente. Y son las sugerencias que nos da el preparador, en este caso mi preparador Mau Castellanos. Rodeada de su familia, amigos y patrocinadores, Sol le agradeció el apoyo y confianza en su talento. Estoy muy agradecida con todos el día de hoy, porque la trayectoria que he tenido no ha sido nada fácil, ya que el deporte es más visto por hombres que por mujeres. Y ser mujer en este deporte ha sido complicado, pero se pudo lograr un sueño que antes pensábamos que no se iba a hacer realidad. Muchas gracias y así es el nuevo kart de la temporada 2024. Además, nos compartió la emoción que siente al manejar su kart. Este nuevo kart que en verdad es algo fantástico para mí, porque me siento única cuando manejo adentro de él y cuando piso el acelerador, me olvido de todos los demás. Y conectamos muy bien y es muy satisfactorio ver cómo mi kart tiene una nueva imagen y es un nuevo kart, así que va a ser una nueva historia y un nuevo comienzo. Así que va a ser un poco complicado, pero sí se puede. Sol arranca actividad este próximo sábado en Veracruz, en donde probará totalmente su kart. La primera fecha es este fin de semana en Veracruz, es 1, 2 y 3 de marzo, entonces ahí los esperamos. Vayan a mis redes, me encuentran como arroba solia racing. Sin duda fue un gran evento esta gran develación del nuevo kart, justamente de Sol Díaz, que tiene muchos compromisos en esta temporada 2024. Y por supuesto, nosotros estaremos muy atentos a toda su trayectoria. Yo me voy muy contenta con mi galletita de Sol Díaz y con imágenes de Divany Gutiérrez, Analy Rodríguez, Noti13 Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!